Hola, muy buenos días. Bueno, muchas gracias a la Federación Autismo Madrid por contar conmigo en el día de hoy, para mí es un placer. Y bueno, quería agradecer específicamente a Sara, a María y a Alicia por la organización y porque siempre me han tratado muy bien desde que empezamos a hablar con respecto a la jornada. Voy a compartir ya la pantalla para que podáis ver la presentación que he preparado. Bueno, a lo largo de este ratito que vamos a compartir voy a centrarme en comentaros sobre los aspectos socioculturales del autismo. Dos elementos que considero que son importantes y que, sin embargo, suelen pasar bastante desapercibidos cuando hablamos de autismo, que son el género y la cultura. Por mi formación en antropología, esta aproximación al autismo como un fenómeno sociocultural me parece muy, muy importante para poder dar contexto a todo lo que sabemos sobre esta condición. Porque el autismo no se produce en abstracto, sino que se produce en determinadas personas que viven y comparten una cultura determinada. Dar también un poco de estructura a la charla que os voy a compartir, me parecía importante hacer una primera, una especie de esquema de qué es exactamente de lo que vamos a hablar. Y la idea es ir un poco de lo más general a lo más concreto para empezar hablando sobre el concepto de cultura, ver de qué manera la cultura entendida en sentido amplio modela de alguna forma nuestro modo de pensar y de comprender las cosas que nos rodean. Luego vamos a hablar un poquito del género, de cómo se construye y cómo se reproduce a nivel social. Os voy a compartir también alguna información sobre el enfoque interseccional, que me parece muy útil para el análisis también del autismo como fenómeno, incluso con una aplicación práctica muy clara a la hora de elaborar los planes de apoyo individual. Y luego es cuando vamos a empezar a profundizar en los aspectos socioculturales del autismo para luego llegar a algunas conclusiones que yo creo que es relevante. Me parece que como también romper el hielo, porque ser la primera siempre es más complicado y demás, me parecía importante saber quiénes sois. A mí me han presentado y os han comentado cuál es mi formación y demás, pero me gustaría saber quiénes sois los que estáis al otro lado de la cámara, porque es importante también ver que este tipo de eventos suelen ser o suelen ir dirigidos a profesionales de manera mayoritaria, pero también a familias y por supuesto a personas con TEA. Entonces, habíamos preparado una pequeña encuesta para que podáis contestar en tiempo real y que no fuera muy aparatoso, porque claro, este tipo de cosas siempre cuando se hacen de manera presencial, pues es mucho más dinámico y demás. Pero yo quería incluir algo así como principio, primero para romper también el hielo y luego porque creo que es importante ver también desde qué disciplinas venimos trabajando y también si hay familias, personas con TEA y demás. Vale, yo estoy viendo que tenéis las opciones. Creo que los resultados salen en tiempo real, pero no suelo hacer esto, entonces de momento no puedo ver los resultados. Les vamos a dar unos segunditos para que la gente vote y enseguida Alicia muestra los resultados cuando haya votado. Bueno, si no aparece exactamente la casilla, ¿vale? La casilla con la que os identificáis, intentad coger la que más se asemeje. Y he visto que faltan algunas casillas, entonces, bueno, la que más se asemeje a vuestra situación. Obviamente podéis tener varias circunstancias que os atravesen al mismo tiempo. Vale, ya tengo aquí los resultados. No sé si vosotros os podéis ver también, exacto, ¿vale? La mayoría de las personas que nos acompañan son psicólogas, teniendo en cuenta que faltan algunas categorías, ¿vale? Que lo comprendo y nos lo anotamos para la próxima, ¿vale? Pero mayoritariamente tenemos personas que vienen de la disciplina de la psicología, tenemos también personas de educación infantil, de educación especial, de pedagogía, de trabajo social, logopedia, y luego prácticamente un 25% de familias entre las que entiendo que se han incluido también las personas con T. ¿Vale? Pues es justamente más o menos lo que yo me esperaba, ¿vale? Quiero decir que normalmente en este tipo de eventos es verdad que hay también un poco por la orientación y demás, están muy, muy enfocados hacia personas del ámbito de la psicología. Entonces, bueno, si queréis vamos entrando ya, ¿vale? En principio lo que os quería comentar hoy era que el acercamiento a los aspectos sociales del autismo, que creo que es básico empezar hablando de conceptos. Y el primero que vamos a definir es el concepto de cultura. Cuando normalmente nos referimos al concepto de cultura, generalmente lo hacemos atendiendo a un significado restringido, que puede referir a lo mejor a la música, la pintura, el teatro, la danza. Sin embargo, si entendemos la cultura en sentido amplio, nos estaremos refiriendo a un conjunto de elementos que se aprenden socialmente y que encloban prácticas, costumbres, normas, valores, códigos, rituales, que se producen y reproducen en diferentes lugares del mundo, que son particulares o propias de cada lugar. Estos aspectos se construyen de manera colectiva, se aprenden en sociedad y conforman eso que definimos como cultura. De este modo, la cultura en sentido amplio tiene diferentes características. Las más importantes son que se aprende, que es compartida por todos los miembros de la colectividad, que es simbólica, que atañe a aspectos verbales y no verbales, y lo más importante es que abarca todos los ámbitos de la sociedad. Una de las características más importantes de la cultura es que se transmite de generación en generación, es decir, tiene capacidad para reproducirse a nivel social. Y en este sentido es importante que hablemos aquí del proceso de socialización, que también es conocido como proceso de enculturación. La socialización es un medio por el cual los individuos adquieren los estilos de vida que son característicos en la sociedad en la que viven. Y esta socialización es un proceso esencial para su participación eficaz en la misma. Esto significa que los seres humanos aprendemos la sociedad en la que nos ha tocado vivir a través de la interacción con los demás, asimilando normas, valores y conocimientos que se encuentran disponibles en una sociedad real. En esa amalgama de información que conforma el imaginario colectivo se incluyen también los comportamientos prototípicos asociados a cada uno de los sexos, es decir, el género o la construcción cultural de las características masculinas y femeninas. En ciencias sociales se ha hablado mucho de la condición femenina y en este sentido una de las figuras clave de su tratamiento es la antropóloga Margaret Mead. Ella publicó en el año 1935 un libro titulado Sexo y temperamento en tres sociedades primitivas en el que exponía la etnografía que llevó a cabo en tres sociedades, los arapés, los mundugum y los chambún. Los resultados de su investigación mostraron que los temperamentos de hombres y mujeres en estas sociedades no solo eran los mismos cuestionando precisamente la universalidad de los comportamientos de género, sino que en ocasiones eran excluyentes entre sí. De este modo, Margaret Mead descubrió que entre los arapés, por ejemplo, hombres y mujeres eran de temperamento pacífico y nada beligerante. En el caso de los mundugumu, ambos eran de temperamento bélico. En el caso de los chambulli, por otra parte, ofrecían aún mayor diversidad. Los hombres invertían gran parte de su tiempo en tareas de higiene personal, acicalamiento, mientras que en el caso de las mujeres, que solían ser mucho más traumáticas, se dedicaban la mayor parte del tiempo al trabajo colectivo. Al hablar del concepto de temperamento, Margaret Mead ya estaba perfilando lo que ahora conocemos como roles de género, es decir, los comportamientos asociados a cada sexo biológico. Es por eso que suele entenderse el temperamento, ese concepto de temperamento, como precursor del concepto de género. Formalmente, se empieza a hablar del concepto de género a partir de los años 80 y, más concretamente, con la publicación de la antropóloga americana Gail Rubin, El tráfico de mujeres, notas sobre la economía política del sexo. Este texto fue publicado en 1986 y, a pesar de que hace muchos años de aquello, el texto, desde mi punto de vista, está de plena actualidad. Ahora mismo lo podemos tener como uno de los referentes en este ámbito. En esta publicación, Gail Rubin incorpora al análisis el concepto del sistema sexo-género, que ella define como el conjunto de disposiciones por las cuales una sociedad transforma la sexualidad biológica en productos de la actividad humana y en el cual se satisfacen esas necesidades humanas de manera transformada. Partiendo de autores como Levi-Strauss, Engels o el propio Karl Marx, analiza los patrones de opresión históricos y cómo estos han construido ese rol para las mujeres en las sociedades capitalistas, introduciendo una perspectiva marxista y señalando que el género es una división socialmente impuesta. Otra cuestión clave en la mirada de Gail Rubin es el tratamiento del género como una cuestión relacional. En este sentido, el género es relevante siempre cuando se produce en interacción. En la interacción entre hombres y mujeres es cuando se activa el contenido de género establecido socialmente para cada sexo biológico. Es en esa interacción, en esa relación de intercambio constante, en la que emergen las relaciones de poder y de las cuales parten las desigualdades, las discriminaciones y las violencias contra las mujeres. De esta forma, el género estructura la identidad de las personas mediante los roles de género, es decir, aquellas tareas o actividades que cada cultura asigna a los sexos. Estas características están íntimamente relacionadas con los estereotipos de género o el conjunto de elementos que se consideran apropiados para cada persona según su sexo y que son culturalmente establecidos y simbólicamente construidos. Como indica Méndez, Núrdes Méndez, cada cultura piensa esa marca que es el sexo y la llena de un significado simbólico diferencial que le sirve para construir la jerarquía social entre varones y hembras, entre hombres y mujeres. Una jerarquía incuestionable por ser resultado de una verdad biológica. En este sentido, diferenciamos así entre sexo biológico como conjunto de características físicas, fisiológicas y anatómicas determinado por la naturaleza y que define a una persona que nace con sexo masculino, macho o sexo femenino, hembra. Yo añadiría aquí las personas que nacen con genitales intersexuales y el género como conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y económicas que la sociedad asigna a las personas como propias de hombres y de mujeres. En este sentido, los géneros son construcciones socioculturales que van variando a través de la historia y se refieren a aquellos contenidos sociales que la sociedad atribuye como masculino o femenino mediante la educación, el uso del lenguaje, la familia y otro tipo de instituciones, incluso el ámbito religioso. El género como categoría social y cultural se aprende y, por tanto, no es fijo ni inmutable, sino que puede cambiarse. Hemos visto, entonces, que la categoría género se refiere a los comportamientos o los contenidos sociales asociados al sexo biológico y nos resulta útil para observar cómo las relaciones de poder y desigualdad han sido construidas como diferencias de género en el entramado sociocultural. Ya en el siglo XIX, los primeros científicos sociales repartieron los papeles entre hombres y mujeres en términos dicotómicos y opuestos y, entonces, se describía a las mujeres como ellos consideraban que debían ser a partir de un esquema conceptual que opone lo natural a lo moral y que se corresponde con una visión del ámbito privado muy cercana a lo natural, muy naturalizado y, por tanto, esencialmente inmutable, muy cercano a la naturaleza. Frente a la esfera de la sociedad masculina, que estaba mucho más caracterizada por acciones que tienden al progreso histórico. Así, autores tan diversos como Spencer, Durkheim, Engels y otros muchos sitúan el lugar de las mujeres en la sociedad en base al rol de la maternidad, lo que las ubica en el ámbito doméstico. De este modo, lo masculino y lo femenino se naturalizan y son socialmente incorporados a las diferencias biológicas entre hombres y mujeres y en cuya base se encuentra la desigualdad entre los sexos. Desde esta visión, los sexos se perciben como complementarios y con características claramente diferenciadas, lo cual limita en exceso las posibilidades de ser y de estar en el mundo por parte de los actores y actrices y muestra comportamientos que son excluyentes y que son asociados a hombres y mujeres respectivamente, si bien al mismo tiempo contribuyen con esto a una visión ordenada de la sociedad, que sería el orden social. Con la utilización del concepto género, se pretende acabar con las teorías deterministas biológicas que interpretan el lugar de mujeres y hombres en la estructura social como consecuencia de características biológicas. Asimismo, con la introducción del término, se cuestionan también teorías funcionalistas que tienen que ver con los roles sexuales de amplia difusión en ciencias sociales y que constituyen una continuidad de las ideas de la diferenciación natural de los papeles sociales desempeñados por hombres y por mujeres. Sin embargo, la persistencia de la idea de diferenciación biológica es una realidad en la cultura occidental y por ello, adoptar el género como una categoría de análisis supone una herramienta tremendamente útil para investigar el contexto social y político de las relaciones entre los sexos. El género es entonces un concepto que es dinámico, es relacional, es contextual, pone el foco en la interacción, como habíamos dicho antes, en lo que es la relación entre personas. Esta perspectiva nos permite cuestionar la categoría mujer como categoría esencial, ya que ponemos en duda los contenidos socialmente asignados a la misma, que no son universales y que cambian y evolucionan a través de la historia. En este sentido, se hace muy, muy necesaria la adopción de un enfoque interseccional. Y aquí os quería compartir un fragmento de un texto de Marilyn Frye, de la política de realidad de ensayos de teoría feminista, que me parece que ilustra muy bien lo que sería la adopción del enfoque interseccional. Ella dice, considera una jaula de pájaros. Si miras muy de cerca a tan solo uno de los barrotes de la jaula, no puedes ver los demás barrotes. Si tu concepción de lo que está delante de ti está determinada por este enfoque miope, podrías mirar un barrote de arriba a abajo en toda su longitud y ser incapaz de ver por qué el pájaro simplemente no vuela circundando el barrote cada vez que quiere ir a algún sitio. Más aún, incluso si miópicamente inspeccionaras un barrote cada día, todavía no llegarías a entender por qué un pájaro tendría dificultad en sobrepasar el barrote para llegar a cualquier sitio. No hay ninguna propiedad física de ningún barrote, nada que el escrutinio más minucioso pudiera descubrir, que revelara cómo un pájaro puede ser inhibido o dañado por el barrote, salvo de forma muy accidental. Es solo cuando das un paso atrás y dejas de mirar los barrotes uno a uno, microscópicamente, para adoptar una visión macroscópica de toda la jaula, cuando puedes comprender por qué el pájaro no va a ninguna parte y entonces lo ves todo en un instante. En este sentido, la interseccionalidad es un punto de vista, una forma de análisis que fue acuñada por Kimberley Williams Crenshaw en 1989 y se define como el fenómeno por el cual cada individuo sufre opresiones u ostenta privilegios en base a su pertenencia a múltiples categorías sociales. Si recordáis al principio, cuando os he preguntado de qué disciplina proveníais, si erais persona con TEA o erais familia, al final tiene también que ver con esto, porque al final si vemos en lo que sería el dibujo que estoy compartiendo ahora, el modelo de interseccionalidad lo que plantea es una línea que diferencia o delimita lo que serían los privilegios y las opresiones estando nosotros en el centro, de manera que podemos sentirnos identificados con diferentes rasgos que pueden ser por encima de la línea o por debajo de la línea y que, dependiendo de su situación, pueden ser privilegios u opresión. Históricamente, se entiende, por ejemplo, que pertenecer a una clase media-alta es un privilegio superior a pertenecer a una clase baja. En el caso, por ejemplo, de la diversidad funcional, también se entiende que es un elemento que hace que la persona que lo vive en primera persona se encuentre en una situación de opresión frente a personas que se ubican en una categoría con muchas comillas que vamos a determinar normalidad. En el caso, por ejemplo, de las personas con género masculino, estarían en un ámbito mayor de privilegio que en el caso de las mujeres o en el caso de personas con género femenino. Desde este punto de vista, teniendo en cuenta este dibujo, ya os digo, la persona estaría en el centro y estaría atravesada por diferentes situaciones que conforman una identidad particular y una vivencia concreta del mundo histórica y contexto. Como os digo, desde este punto de vista, la interseccionalidad es una herramienta de análisis de opresiones y privilegios que experimenta cada persona en su día a día y es un primer paso para la reflexión sobre nuestro lugar en el mundo. Es una perspectiva que tiene intenciones universales y cuya base son los derechos humanos y que desde mi punto de vista es una visión muy útil también cuando trabajamos con personas con autismo, cuando queremos analizar y ajustar de manera adecuada los apoyos que queremos desarrollar o que necesita esa persona. Teniendo un poco en cuenta esta cuestión, os voy a pedir otra vez que reflexionemos un momentito. Porque es cierto que, ya os digo, cuando estas cosas las hacemos de manera presencial es mucho más sencillo, mucho más dinámico, pero no quería dejar pasar la oportunidad de que reflexionemos puntitas un momentito. Os voy a pedir que cerréis los ojos, que respiréis hondo y que penséis en vosotros mismos, en vuestras trayectorias profesionales, personales, en qué os ha traído hasta aquí el día de hoy, cómo era vuestra niñez, en qué tipo de casa vivisteis, qué clase de juegos jugasteis cuando erais pequeñas, qué tipo de trabajo tenían vuestros padres, cómo es hoy vuestra vida diaria a pesar de la pandemia y de las dificultades o de las restricciones que estamos viviendo ahora, dónde socializas habitualmente, qué haces por la mañana, por la tarde, por la noche, qué estilo de vida tienes en general, dónde vives, cuánto dinero ganas al mes, qué haces en tu tiempo libre, qué haces en tus vacaciones. ¿Tienes vacaciones? ¿Qué cosas te emocionan? ¿A qué cosas tienes miedo? ¿Qué hizo que te dedicaras a lo que te dedicas? ¿De dónde viene tu interés por el autismo, por el género, por la discapacidad? Y mientras pensáis en todo ello, que yo creo que tenéis los ojos cerrados, aunque no os puedo ver, mientras estáis pensando en todo ello, vamos a dar un minutito, ¿vale? A pensar eso en vuestra infancia, en vuestras trayectorias vitales, personales, las personas que os han acompañado a lo largo de vuestra historia. Mientras pensáis en todo eso, os vamos a compartir otra pequeña encuesta. Una pequeña encuesta que la que tenéis que responder simplemente con sí o no, ¿vale? Son diez preguntitas que nos va a quitar muy poquito tiempo. La primera pregunta es si tienes solvencia económica, ingresos mensuales, si vives en una casa con línea telefónica y televisor, si sientes que tu opinión en asuntos sociales y políticos se importan y tus puntos de vista son escuchados, si cuando tienes un problema sabes dónde acudir para pedir consejo y ayuda cuando lo necesitas, si tienes una protección social y médica adecuada a tus necesidades, si sientes que te encuentras en igualdad de condiciones con respecto a la gente que conoces, que estás en tu entorno más cercano, si tienes una vida interesante y eres positiva acerca de tu futuro, si has podido estudiar y elegir la profesión a la que te dedicas, si puedes votar en las elecciones nacionales o locales, y si sientes que tus competencias son apreciadas y respetadas en la sociedad en la que te dedicas. Son diez preguntitas, muy, muy fáciles. Llevamos un poquito más de la mitad, Angélica, ¿vale? Vale. Igual voy muy rápido, cuando estoy nerviosa hablo muy rápido, entonces igual me embalo un poco, pero si veis que tal me he parado, ¿vale? Al final con estas preguntas lo que pretendo es que seamos capaces de analizar nuestra propia situación, y que teniendo en cuenta el modelo que os comentaba al principio, de opresiones y privilegios, seamos conscientes de cuál es nuestro lugar. Gracias. Gracias. A lo largo de vuestra trayectoria personal, las respuestas a esas preguntas hayan ido cambiando también. La idea es analizar el momento actual. Por supuesto, cuanto más sinceros seáis en estos casos, mejor, porque al final la idea es que entre todas veamos esos resultados y podamos analizarlos. Gracias. Puede votar en las elecciones nacionales y locales y el 65% siente que sus competencias son apreciadas y respetadas en la sociedad en la que vive. Qué interesante. Bueno, ahora seguramente os estaréis haciendo esta pregunta, que sea Gélica, muy bien. Todo esto está muy bien y tal, pero ¿esto qué tiene que ver con el autismo? No terminamos de ponerlo. Vais a tener que esperar un poquitín, porque vamos a seguir profundizando sobre los aspectos socioculturales del autismo. Y estoy convencida de que en el último tiempo habéis visto que cada vez hay más noticias que relacionan cuestiones sociales como el género y el ejercicio de la medicina y los impactos en salud. Esto lo que revela es que determinados estereotipos de género juegan un papel muy importante condicionando la atención a la salud, la medicina y su ejercicio, al fin y al cabo, no se realizan en el vacío, sino que se encuentran influenciados por una serie de cuestiones que pueden afectar de manera irremediable a la salud de las mujeres. Estos ejemplos reflejan cómo los estereotipos de género influyen a la hora de realizar un diagnóstico, por ejemplo, de una cardiopatía, relacionando su sintomatología con problemas de ansiedad más cercanos al ámbito de salud mental y con el que habitualmente muchos síntomas de enfermedades físicas suelen machacarse a las mujeres. En este caso tenéis aquí un ejemplo de un par de noticias más o menos recientes que hablan sobre que las mujeres con un infarto mueren más y cuáles son las razones y cómo a muchas mujeres se les diagnostica ansiedad cuando realmente están sufriendo un infarto. No sé si conocéis este libro, Carmen Valls es un médico, ella es especialista en endocrinología y explora la salud en perspectiva de género, abogando por una medicina adaptada a las necesidades específicas de las mujeres. Y bueno, el libro es una auténtica joya, yo duermo en el último tiempo, además me lo he traído porque luego quiero compartir uno de sus fragmentos. Y en este caso, Carmen lo que plantea es que la ciencia, en este caso la ciencia médica, que se había postulado que estudiar al varón era estudiar al ser humano en su conjunto, ha tenido que cambiar sus paradigmas y empezar a reconocer que existen diferencias entre mujeres y hombres en la manera de enfermar y en la manera en la que se manifiestan determinados síntomas en las causas del dolor, en la prevalencia de determinados diagnósticos y en la metabolización de determinados fármacos, que tienen formas diferentes de actuar según el sexo biológico y según interaccionan, por ejemplo, con la fase del ciclo menstrual. Ella, como os digo, habla en todo caso de enfermedades, tiene también un capítulo dirigido al ámbito de salud mental, pero me parecía interesante traerlo aquí, no por hacer en ningún caso la analogía entre enfermedad y autismo, sino que me alineo plenamente con la idea del autismo como condición de la persona, pero creo que sí que existen analogías entre la descripción de determinadas cuestiones a nivel de género, de sesgos de género, perdón, en la descripción de determinadas enfermedades y en el caso del autismo. Igualmente, en el ámbito científico, también se recogen estereotipos de género que se encuentran presentes en la sociedad y que se introducen de manera inconsciente en las investigaciones. Esta cuestión pone en duda esa supuesta objetividad que busca la ciencia, ya que nada producido por el ser humano está exento de subjetividad, y de la subjetividad tanto de los ojos que la mirar como del contexto en el que se produce. Aquí os comparto otra noticia de Alchiver López, que plantea que el sistema científico, como el resto de la sociedad, tiene sesgos de género. Esto es aún más evidente cuando la ciencia se empeña en encontrar diferencias entre los sexos y se da de lleno con los prejuicios. En este punto es imprescindible volver a señalar que ni la medicina ni la ciencia se producen fuera del contexto social y que éste trae consigo una serie de condiciones que se imbrican y se relacionan en la producción humana. Ello, desde mi punto de vista, obliga a una reflexión profunda sobre los sesgos y los prejuicios que compartimos socialmente como miembros de una colectividad que se encuentran interiorizados y que hay que cuestionar continuamente. Es necesario aplicar una perspectiva de género real en nuestra práctica profesional y en este caso con personas con autismo. Aquí os quiero compartir una lectura precisamente del libro de Carnavals en referencia a los sesgos de género en el diagnóstico clínico. Ella dice, el diagnóstico clínico biopsicosocial es un proceso complejo porque se debe barajar mucha información para intentar comprender qué es lo que le está pasando a aquella persona concreta y al mismo tiempo correlacionarlo con una serie de patologías previamente aprendidas o de riesgos psicosociales que sabemos que pueden producir alteraciones. Si los modelos en los que se basa la ciencia médica se han extraído del estudio de las patologías que presentan los hombres, es difícil que los problemas que presenten las mujeres se puedan poner de manifiesto. Por lo tanto, los sesgos de género en el diagnóstico clínico hacia las mujeres se deben en primer lugar a la falta de ciencia, pero también a la organización sanitaria androcéntrica que incrementa la invisibilidad y la falta de investigación adecuada tanto de las enfermedades como de los tratamientos. Ya os digo que aquí no se toca hacer una analogía entre enfermedad y autismo sino entre el proceso de invisibilización que se produce con enfermedades de carácter más biológico y en concreto con el tema del diagnóstico en el ámbito del autismo. Y ella sigue diciendo Los profesionales sanitarios y la organización sanitaria son los que construyen poco a poco la ciencia clínica, el gran entramado del análisis estadístico de las frecuencias y las prevalencias de las enfermedades, de las nuevas incidencias patológicas, de los resultados de los tratamientos y de su evolución. Si las actitudes de los médicos y de los profesionales sanitarios hacia los pacientes ya están sesgados en un inicio, difícilmente las estadísticas de prevalencia de enfermedades podrán ser objetivas, ya que los síntomas de las mujeres que acostumbran a ser insidiosos se presentan lentamente, crónicamente y de forma solapada y afectar a varias partes del cuerpo a la vez. No se valoran de forma adecuada. Bueno, a mí me parece que el libro es maravilloso, os lo recomiendo muchísimo, que lo podáis consultar en algún momento. El libro es brutal, porque hace afirmaciones que yo creo que son exactamente aplicables al pie de la letra a lo que ocurre en el caso del autismo. También os quería compartir otra imagen en la que se recoge que recientemente la Fundación Antenisteria ha publicado un estudio titulado Perspectiva de género en medicina y que profundiza en cómo esos sesgos de género de los que venimos hablando influyen en la tradición solitaria, en la educación médica y en la investigación. Ahora parece que todas estas cosas que estoy diciendo, que a lo mejor parecían un tanto inconexas entre sí, parece que sí que tienen mucho que ver con el autismo, con el ámbito en el que estamos trabajando. En este sentido, desde mediados del siglo XX se están produciendo cambios constantes en los contenidos propios de lo que se considera masculino y femenino y están influenciados por cambios culturales, sociales, económicos, que sitúan a las mujeres más fuera de la esfera doméstica y más en la esfera pública. Y a los hombres más implicados en el ámbito de los cuidados y desarrollando cada vez más su lado femenino. En este sentido, en 2005, Baron Cohen publicó un estudio en el que afirma que analizando las diferencias entre los cerebros masculinos y femeninos se puede conocer más sobre el autismo. Su propuesta se basa en que en la población neurootípica, las mujeres muestran mayores competencias en el ámbito emocional frente a los hombres que puntúan mejor en tareas de sistematización. En el caso de las personas con diagnóstico de autismo, su perfil cognitivo es masculino, ya que muestran mayores competencias en la sistematización que en el ámbito emocional. Estas afirmaciones, no obstante, tienen muchas implicaciones, ya que por una parte no sabemos en base a qué criterios se clasifican las competencias en determinados ámbitos, como masculinas o femeninas, como ponen de manifiesto Cran y Fenton o Jack, en el año 2002. La teoría del cerebro masculino se asienta en un modelo binario de sexogénero que es excluyente entre sí y que no contempla en absoluto la diversidad que sí que existe en el mundo social y lo que muestra la introducción de sesgos y estereotipos de género a la hora de analizar el fenómeno del autismo. En el caso de personas con autismo es bastante común que no se escriban a categorías de género de manera tan restrictiva y ello parece evidenciarse, por ejemplo, en los casos de disporia de género es una cuestión mucho más frecuente en personas con autismo que en la población normotípica, tal como indican los estudios de Winter, de Bellerod y Erikson y de George y Stokes. Y dentro del colectivo de personas con autismo es más común aún en mujeres, tal y como señala la investigación de Cooper del año 2018. No obstante, la idea de género binario está profundamente ampliada en el entramado cultural occidental, a pesar de que tal y como indica Davidson, que es otra lectura que os recomiendo encarecidamente, ella plantea, las categorías hombre y mujer parecen fácilmente distinguibles entre sí. Si las examinamos más de cerca es imposible localizar la fuente de esta distinción sin ambigüedades. Sin embargo, por supuesto, algo de cierto hay a nivel biológico, tal y como refleja un estudio de Eker publicado en el 2017 en el que se ha logrado evidencias sobre los diferentes espesores de la corteza cerebral y cómo las anatomías más similares a los varones tienen tres veces más posibilidades de tener autismo que en medidas más femeninas. A nivel también más cualitativo, hay investigaciones que muestran cómo niñas y mujeres prefieren socializar con niños y hombres en lugar de con otras mujeres, como demuestra, por ejemplo, Bagiela en una investigación publicada en 2016 y que no le resulta sencillo identificarse con elementos prototípicamente femeninos en la sociedad occidental, como señala, por ejemplo, el estudio de Hans Fiefer publicado en 2017. En la misma investigación de Davidson de 2007 se llega a cuestionar incluso la noción de sistematización que planteaba inicialmente Baron Cohen, indicando que es más aplicable a una forma de pensamiento a nivel cognitivo y no tanto a tareas concretas. La evidencia científica muestra que los hombres reciben un diagnóstico de autismo cuatro veces más que las mujeres y ello puede deberse a que los rasgos del autismo y sus representaciones discursivas están culturalmente codificados como masculinos en lugar de femeninos. Otros estudios, sin embargo, indican que esta diferencia entre sexos no es tan relevante. Lo que sí es seguro es que sea relevante o no, precisamente por esas discrepancias, en los últimos diez años se ha incrementado tremendamente el número de investigaciones que evalúan las diferencias entre sexos en el autismo. Yo creo que es algo, un dato muy revelado. La tendencia a considerar el aislamiento social y la autonomía como rasgos típicamente masculinos podría considerarse que contribuye e incluso agrava los sentimientos de alienación de algunas mujeres con TEA cuyo comportamiento autista puede confundir esas expectativas de género. En este sentido, muchas mujeres con autismo se sienten muy lejos tanto de las experiencias de hombres con TEA como de las mujeres neurotípicas. Precisamente a causa de la incidencia masculina del trastorno, los estudios tienden a centrarse y a generalizar desde la experiencia masculina, abandonando a su suerte a las mujeres en el espectro. Y esto tiene implicaciones que desde mi punto de vista son muy, muy importantes. Si es por una parte el acceso tardío al diagnóstico y por tanto a recibir los apoyos que estas personas necesitan, pero por otra parte también las lleva a enfrentarse con un paradigma médico, un paradigma clínico que no las reconoce dentro de la patología. Según lo que hemos visto, si la cultura influye de una manera tan determinante en la adquisición de roles masculinos y femeninos y a la hora de conformar las identidades personales y colectivas, tiene sentido pensar que el género como elemento estructurante, tal y como lo define Lourdes Méndez en el año 2002, modela también la experiencia del autismo. Recientemente se está escribiendo mucho sobre las diferencias entre los rasgos observables del autismo en niños y en niñas, en hombres y en mujeres. También sobre los sesgos de género presentes en las herramientas utilizadas para el diagnóstico. Poco a poco las investigaciones sugieren que los estereotipos de género moldean la manera en la que se perciben las conductas asociadas al autismo y también los propios comportamientos de las mujeres en el espectro, las que conductas típicamente femeninas les sirven de ayuda para camuflar sus síntomas. Y es que muchas de ellas hacen uso de conductas compensatorias para poder lidiar con éxito en determinados retos sociales. Parece ser que es más sencillo detectar determinadas conductas asociadas al autismo en chicos que suelen ser propensos al aislamiento social o pueden tener más intereses restringidos y comportamientos repetitivos que las chicas. También es más sencillo que puedan mostrar conductas disruptivas y desafiantes. Hay estudios que indican que los chicos con autismo muestran más rasgos de hiperactividad y falta de atención en comparación con las chicas en el espectro. Y de este modo es mucho más sencillo que un niño o un adolescente sea identificado y por tanto que reciba atención por parte de servicios de intervención, que en el caso de las chicas lo mismo ocurre en el ámbito específico de la educación especial donde parece ser que el sexo es un elemento predictor para la derivación a servicios de educación especial y al acceso a los diagnósticos médicos. Los rasgos autistas en las chicas son significativamente menos probables de ser reconocidos que en el caso de los chicos debido a que los criterios y procedimientos diagnósticos no están adecuadamente ajustados. Las niñas con CEA tienden a internalizar la sintomatología y por ello son más propensas a pasar inadvertidas. Habitualmente muestran intereses alineados con los chicos neurotípicos. Ahí un poco os pongo los estudios donde se referencian estas cuestiones. Las chicas, las niñas, las mujeres muestran en general intereses especiales que son socialmente aceptados. En diferentes estudios se las describe como poseedoras de buenas habilidades interpersonales o al mismo tiempo que son capaces de imitar conductas sociales de los demás, camuflando sus dificultades y sus intereses restringidos. Y sin embargo, estas niñas, estas adolescentes, estas mujeres se encuentran o las posicionamos en una situación clara de vulnerabilidad y de riesgo por no tener acceso a servicios y apoyos que puedan contribuir a satisfacer sus necesidades. En estudios basados en metodologías cualitativas se hacen evidentes las diferencias de género y las formas de reconocer los retos sociales de niñas y niños en el espectro y en función también de nuestras propias expectativas. Aquí cobra especial interés la hipótesis del camuflaje, evidenciando cómo para ajustarse a lo que se espera de ellas, las niñas con TEA moldean su comportamiento de manera que puedan mostrar más sensibilidad a las expectativas de género socialmente construidas. Hay un texto que está referenciado ahí, el texto de Dean, publicado en 2017, en el que se refiere a esta cuestión de manera permanente y yo os lo recomiendo porque es un texto muy muy potente. De este modo se hace necesario ajustar determinados procedimientos para reducir el impacto de los estereotipos de género tanto en el ámbito clínico como en el ámbito educativo. Tal y como indica Hans Fischer, un estudio publicado en 2017, cada vez más los relatos autobiográficos publicados por mujeres con TEA muestran las expectativas culturales de las mujeres en sus experiencias de vida, particularmente con respecto a sus roles de género y a sus relaciones sociales. En sus narrativas destacan sus dificultades a la hora de encajar en esas expectativas de género respecto a esa idea colectiva compartida sobre la feminidad, pero también como proveedoras de cuidados, por ejemplo. Precisamente en esa idea de no encajar en las expectativas creadas, esa idea se traduce o suele traducirse en una sensación de alienación o de estrapazo. La literatura refleja igualmente esa presión dirigida a construirse como mujeres capaces tanto a nivel profesional como a nivel afectivo, emocional, como esposas y madres. Los estudios muestran que las mujeres tienen más habilidad para camuflar sus propias necesidades y aprender papeles y conductas sociales que sean apropiadas. Y aquí en este sentido sí que es interesante también que reflexionamos sobre la tipología de las relaciones taxapéuticas en las que participamos, que generalmente suelen ser relaciones un tanto asimétricas. En el caso, por ejemplo, de las personas con enfermedad mental o con sufrimiento psíquico, lo que plantean son intervenciones que sean consensuadas con la persona con la que se trabaja, que se establezcan de manera conjunta los objetivos y que se trabaja en un plano de igualdad, lo que yo creo que es hacia lo que entiende cada vez más la intervención a nivel terapéutico. En este sentido yo creo que hay una dimensión ética también como profesionales sobre las que tenemos también que reflexionar sobre nuestra propia actuación con personas con autismo, de qué manera nos relacionamos con ellos, cómo trabajamos los planes de apoyo, cómo informamos sobre aspectos que son importantes en su vida y que pueden influir a la hora de establecer un proyecto emancipador, un proyecto de vida. Yo creo que esa comprensión profunda y una comprensión holística, recordándolo como has hablado del enfoque interseccional con respecto a las personas con autismo, creo que es muy necesaria y que tendemos hacia ella, pero todavía hace falta mucho trabajo al respecto. Esto tiene también mucho que ver directamente con el tema del respeto y al reconocimiento a las personas con autismo y a las personas que tienen esa condición y que quieren formar parte obviamente de sus procesos de ayuda y que son los principales o las principales protagonistas en esos ámbitos, pero sin embargo no siempre esto es así en los servicios y en los dispositivos de apoyo. También un poco a nivel de reflexión creo que es importante que tengamos en cuenta esa brecha de la que hablaba Karma Valls en su libro. En el ámbito de la investigación es muy necesario que salgamos del laboratorio, que dejemos de analizar los síntomas y los factores de riesgo asociados al autismo y que preguntemos más a las personas con autismo sobre sus necesidades, porque al fin y al cabo son ellos los que mejor nos pueden facilitar esa información a la hora de diseñar, por ejemplo, los servicios de apoyo o los dispositivos en los que pueden en determinados momentos recibir apoyo, recibir ayuda. Había puesto ahí también el tema de Miquetic porque me parecía interesante también traerlo aquí, que tal y como hemos visto, me he puesto un temporizador, pero yo también necesito apoyo visual, entonces me había puesto un temporizador, pero me quedan cinco minutos, así que voy a apurar. Estaba hablando del tema de Miquetic en antropología, hay dos tipos de explicaciones, cuando trabajamos con poblaciones nativas, hay dos tipos de explicaciones de la propia situación en la aldea, por describirlo de una manera más gráfica. Generalmente la explicación ética es la explicación del científico que realiza desde fuera a través de la observación de lo que se produce en ese interno y la explicación en it suele ser la explicación desde las personas nativas, desde las propias personas que pertenecen a la aldea y cómo ellas explican por qué hacen las cosas de la manera en la que lo hacen. Yo creo que en el ámbito del autismo, en la investigación y sobre todo el ámbito que yo conozco, que es el de la investigación, no tanto el de la intervención, los discursos más preminentes o más predominantes son los discursos que provienen de la mano de los expertos. Yo creo que es necesario que hagamos también un esfuerzo a la hora de incorporar a las personas con autismo y a sus experiencias vitales como fuentes válidas de conocimiento científico y que obviamente pueden complementar, venir a complementar lo que se hace o lo que se manifiesta desde el ámbito científico, desde diferentes disciplinas de las ciencias sociales, también desde la psicología, desde la psiquiatría y desde la antropología. Por cerrar un poco el círculo que habíamos iniciado al principio, me gustaría que recordarais las preguntas, las diez preguntas que tenían respuesta de sí o no. Mayoritariamente, las respuestas a esas preguntas han sido que sí. Nosotros hemos hecho algunos pequeños experimentos y la mayor parte de las mujeres en el espectro que han respondido a esas preguntas, las respuestas eran que no. En el ámbito de la seguridad, en el ámbito de sentirse escuchadas, sentirse respetadas, sentirse reconocidas, que la gente les quede opinión. Creo que teniendo en cuenta las preguntas de las que hemos hablado, si consideras que tu opinión es importante, si tus puntos de vista son escuchados, si las personas te consultan, si te sientes discriminado, si tienes percepción social y médica adecuada a tus necesidades, si consideras que tu vida es interesante y eres positiva acerca de tu futuro. Me parece tremendo que muchas de las personas mujeres con autismo que han respondido a esas preguntas previamente a que vosotros lo hayáis hecho, la mayoría de las respuestas hayan sido que no. Ahí un poco me remito de nuevo a lo que os comentaba, a lo que os compartía del enfoque interseccional y de la necesidad de ver cuál es nuestra situación en el mundo y cuál es la de las otras personas. Porque en este caso yo creo que es muy, muy importante que las mujeres autistas pasen a ser protagonistas de los propios procesos y nosotros como profesionales debemos de incentivar y de facilitar precisamente ese traslado desde los márgenes del conocimiento hasta la centralidad. Como conclusiones, y ya termino rápido, rápido, porque me estoy pasando ya dos minutos. Como conclusiones, lo que quería compartiros era principalmente que seamos conscientes de que el género al fin y al cabo es una producción social, de que existen prejuicios y estereotipos que se asocian a los géneros y que tenemos tan interiorizados desde que prácticamente somos pequeños que muchas veces no nos cuestionamos o ni siquiera nos vemos. Y es importante que tengamos en cuenta y que hagamos esa reflexión, esa introspección. Yo creo que eso mejora la práctica clínica sin ningún tipo de duda y nuestra intervención con personas con autismo, por supuesto. Creo que es importante también que seamos conscientes de la presión social a la que están sometidas las mujeres y en concreto las mujeres con autismo, que creo que muchas veces no somos plenamente conscientes de la presión a la que se ven sometidas y las dificultades a las que se tiene que enfrentar. En la mayoría de los casos, sin tener los apoyos adecuados hasta una edad más bien adulta, es cuando suelen recibir el diagnóstico, creo que es importante que tengamos una conciencia crítica con respecto a las investigaciones acerca del autismo y la discapacidad que devoramos habitualmente para fundamentar nuestra práctica, pero que tenemos que cuestionar porque muchas veces pensamos que lo que se escribe en los papers y si están en inglés, además, es más potente todavía y más verdad todavía. Incluso en esos papers también se tienen o se asumen esos estereotipos de los que hablábamos. Yo creo que esa conciencia crítica no puede eliminarse jamás y creo que también es importante que tengamos en cuenta que precisamente el constructo de género, esa visión comprensiva del constructo de género nos puede ayudar en todos los ámbitos, no solamente en nuestra práctica como profesionales, sino también como nosotros mismos, nuestra propia situación personal, ser conscientes de las implicaciones culturales que tienen estas cuestiones. Os había hablado ya de la ética profesional, que creo que requiere una reflexión también profunda sobre cómo vemos a las personas con las que trabajamos y de qué manera nos relacionamos con ellas, haciendo también hincapié en que generalmente en nuestros contextos de trabajo existen también relaciones de poder, tenemos que ser plenamente conscientes de ello y desde aquí quería hacer también un alegato frente a las metodologías cualitativas. O sea, yo creo que la utilización de las narrativas, los ámbitos de práctica colaborativa con mujeres, con hombres, también con autismo y sus aportes a la hora de describir qué es el autismo, cuáles son las necesidades, cómo tenemos que definir el autismo, los apoyos, los servicios, todo ese tipo de cuestiones tienen que ser cada vez más tenidas en cuenta. Yo creo que estamos llegando tarde precisamente a comprender las implicaciones y los aportes que tienen estas personas en nuestra práctica diaria y creo que el hecho de que se conviertan, que puedan participar a través de metodologías participativas en activos para la academia, creo que es algo que es desde luego muy muy necesario. Y desde aquí, retomando lo que os decía Merlin Frye de la jaula de pájaros y de intentar mirar más allá de la jaula, yo os invito a que apliquéis ese paradigma, esa forma de mirar el autismo, porque creo que es verdaderamente enriquecedor. Y con esto ya termino, me he pasado creo seis minutillos, perdonadme, pero ya he terminado. Gracias por ver el video.